Vamos a tocar una vertiente que no se ha dicho de la reunión de la pasada semana entre Danilo Medina y el expresidente Hipólito Magía, digamos el junte de los ex. Se ha dicho que Hipólito fue a tratar con Danilo el tema del mimilazo, eso es una arista, también se ha dicho que, o se insinuó más bien, Julio Martínez Pozo insinuó que Hipólito pudiera explorar algún tipo de entendimiento con Danilo Medina de cara a la candidatura de su hija, él insinuó eso, lo dejó caer así como que no quiere la cosa. También se ha hablado, y fue mi hipótesis, que ese encuentro tenía que ver con los nombramientos del próximo gobierno, sobre todo cuando se trata del hecho de que Hipólito Magía quiere unos cuantos nombres de su entorno ahí, pero tenemos que ser conscientes de que ya este no es el Luis Abinader de hace cuatro años atrás, el Luis Abinader que estaba noble, totalmente ingenuo de cara al poder, este es un Luis Abinader que entendiendo que estos serán sus, en un momento, últimos cuatro años, pues quiere tener un gobierno a plenitud, y eso le puede tocar a Hipólito, le puede afectar, entonces Hipólito se reúne con Danilo y le recuerda a Luis Abinader que, o sea, quién es él y qué representa en la política local, esa es una hipótesis, y se dijeron otras tantas cosas, incluso yo mismo llegué a decir, bueno, pero también podemos imaginar que simplemente Hipólito fue a darle un mensaje a Danilo, un mensaje del propio presidente, y que hay un tema que está en el tapete, que es la reforma fiscal, ni siquiera la reforma constitucional, sino la reforma fiscal, yo no veo como descabellado, que Hipólito vaya donde Danilo, a manifestarle la necesidad de que, al menos en ese tema, ellos que fueron presidentes, y que saben lo delicado que es eso, Hipólito pueda decirle, mira, vamos a apoyar al presidente en esto, no seas un obstáculo Danilo, créeme que el presidente valorará mucho ese gesto Danilo, y yo me encargaré de que él se recuerde de eso, esa es una posibilidad, de que Hipólito haya ido a pedirle ese favor a Danilo, ahora bien, dicho todo esto, que es a su vez lo que se dijo a gran escala de esa reunión, quiero ahora, al más puro estilo de estas plataformas, impolíticamente correcto, y el otro canal, quiero darle un giro a todo eso, vamos a verlo desde una perspectiva totalmente distinta, claro, gozando de la ventaja, del pasado consumado, yendo de presente hacia atrás, ¿qué es lo que tenemos hoy día, señores? tenemos un PLD totalmente dividido, tenemos un PLD que cuando usted traza una línea, desde el 2020 hasta la fecha, se percata de que esa línea describe un gráfico de declive, el PLD comenzó aquí, 2020, y en el 2024 hasta aquí abajo, pero en ese tiempo, para nadie ha sido un secreto, la relación existente, humanamente hablando, entre Hipólito y Danilo, se dijo que Hipólito era el chaleco antibalas contra Danilo, a nivel judicial, pero eso, yo diría que se demostró falso, a raíz de todo lo que le pasó, a gente muy cercana a Danilo, Hipólito no pudo impedir eso, ahora, ¿qué tal si en vez de ver al Danilo Medina estratega, que no es que no lo sea, vemos a un Hipólito Mejía mucho más estratega aún, se dijo en el 2012, que Hipólito y Danilo unieron fuerzas para enfrentar a un enemigo en común, que era Leónel Fernández, y si eso fue lo que Hipólito le vendió a Danilo, y que con una alianza entre ellos, sería más que suficiente para aplastar a ese enemigo en común, que era y es Leónel Fernández, Entonces, el entonces presidente Danilo Medina se cree el cuento, se cree la película, y hace de Hipólito su compañero de aventuras en ese aspecto, pero el expresidente Hipólito Mejía, todo lo que ha hecho es venderle, oigan bien, venderle un relato a Danilo Medina, un relato que él sabe que Danilo se lo va a creer al vuelo, porque Danilo a la hora de aplastar a Leónel, si se sienta acompañado, pues mucho mejor todavía, y esa compañía se la daba Hipólito Mejía, pero lo que Danilo nunca imaginó, y es lo que viene a poner sobre la mesa esta reflexión, es que todo el tiempo Hipólito estuvo jugando con él, todo ese tiempo Hipólito le vendió esa alianza, para hacerlo sentir fuerte, o sea, fuerte no, dentro y fuera de su partido, porque la pata en el gobierno la representaba Hipólito Mejía, por lo tanto, él le podía dar para allá, y esa idea mantenía viva la división del PLD, justo lo que quería entonces Hipólito Mejía, para luego ir donde Luis a decirle, mira, ya la mitad del trabajo está hecho, durante todo este tiempo, yo he estado ahí, garantizando la división de ese partido, a Leonel Fernández no le va a quedar más remedio que pactar contigo, porque Danilo Medina está totalmente computado contra Leonel, no le quedará de otra a Leonel que pactar contigo, para mantener la división que va a sacar al PLD del poder, entonces Hipólito, poniendo en marcha en aquel entonces un plan, que ni en sueños le pasó por la cabeza, a Luis Sabina Der, se granjea de cara al futuro presidente, el hoy presidente, no un punto, no, se granjea, aunque nadie lo sepa, la victoria del PRM, pero entonces cuando llega al poder, no es que Hipólito pierde valor, no, lo conserva, lo mantiene, porque sigue con el libreto, que sustenta, que alimenta la división del PLD, cuatro años más, señores, todo este tiempo, Hipólito Mejía, no ha estado más que jugando con la mente, de Danilo Medina, todo este tiempo, nosotros que hemos pensado en, pensado en, en Danilo como el gran estratega, estamos básicamente, ante otra realidad, que se desvela fruto de este análisis, que el gran maestro, que el gran estratega de la política dominicana, no es Danilo Medina, es Hipólito, Hipólito Mejía, el mismo Hipólito, que se ha metido en el bolsillo a Danilo, todo este tiempo, para mantener viva, la división del PLD, que a su vez le permite al PRM, llegar y mantenerse en el poder, esa es la gran realidad, todo este tiempo, Hipólito ha estado viéndole la cara de idiota, de imbécil, de retrasado mental, de oligofrénico, de estúpido, a Danilo Medina, esa es la gran verdad, y ahora imaginen ustedes, a Roberto Rodríguez Marchena, con dos lagrimones, y así, miren así, dos sendas lágrimas, transitando por sus pómulos, por sus mejillas, llegando a las comisuras de los labios, sí, sí, Danilo Medina, el estratega, todo este tiempo, manipulado, a su antojo, por Hipólito Mejía, para mantener la división, que le garantiza el poder, al PRM, y lo interesante es, que a Hipólito, se puede decir, no le fue mal, en los dos gobiernos de Danilo, tampoco le irá mal, en estos dos gobiernos del PRM, en ambas situaciones, caramba, y que bueno, no nos podemos sentir mal, por el éxito, de un dominicano, que siga, todo bien, pero, la realidad es, que el estratega aquí es, Hipólito Mejía, no Danilo Medina, no ese Danilo, que se ha dejado manipular, del expresidente Mejía, todo este tiempo, él, y la camada, más cercana, no, guiados, por el afán, de pulverizar, hasta, desaparecer, a Leonel, esa, esa fascinación, por la destrucción, del adversario, obliteró, la parte analítica, la parte crítica, y el resultado, ha sido ese, ya van para, ocho años, fuera del poder, si, ocho años, y puede ser, como van las cosas, que, en el 28, inauguren, otros, otros cuatro años más, para que completen, los doce, gracias, por llegar, a la parte final, de este comentario, suscríbanse, si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, denle like, en pie, para el próximo, atención a todos, los profesionales, emprendedores, y empresas, medianas, y pequeñas, que quieren tener, su contenido de calidad, circulando, por las redes sociales, dando a conocer, sus servicios, en Resorte Media, hemos, habilitado, una unidad, audiovisual, especializada, en la producción, de contenido, corporativo, empresarial, y para todo, aquel emprendedor, que quiere acogerse, aquello, de que dice, que una imagen, vale más, que mil palabras, en efecto, podrás tener, las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio, más competitivo, del mercado, para dar a conocer, tu servicio, a todos, acá, en República Dominicana, e incluso, si tu empresa, capta clientes, en el extranjero, también podrás contar, con eso, contáctanos, escríbenos, al 829-741-3661, para que, arranques desde ya, a colgar, contenido, en tus redes sociales, con la mejor calidad, audiovisual posible, la que, Resorte Media, pone a tu disposición, con el presupuesto, más, accesible, del mercado, del mercado.